Era casi media noche, cuando llegando de mi trabajo con uno de mis empleados, llegamos a mi bodega para descargar todo el material que había quedado de una obra que me habíamos concluido. La bodega está ubicada en una esquina justamente donde dos calles forman una cruz. Ya cansado me recosté en un poste de luz que está en la esquina, esperando a que bajaran lo que quedaba de material. Estaba con la mirada hacia abajo, cuando de repente al voltear hacia la avenida principal. Escuché un ruido extraño, y a lo lejos vi una persona pequeña, que hacía ruidos extraños entre risas y un gemido de dolor. Poco a poco se iba acercando más y me fui percatando de que era como un viejito con cara extraña. Me quedé viéndolo impresionado. Yo sabía en el fondo, que eso que estaba presenciado no era algo normal. Esos minutos se me hicieron eternos, cuando lo único que se me ocurrió fue gritarle al muchacho, que estaba aún descargando la camioneta. Le dije ven a ver esto. Cuando le dije así, esa criatura extraña se dio la vuelta y cruzó la avenida. Pude ver cómo atravesó una pared metiéndose a un local. Él lo alcanzó a ver aún cómo cruzó la pared. Nos dirigimos los dos hacia donde lo vimos que cruzó la calle para ver si aún no podíamos ver algo. Pero no, ya no había nada. Siempre había escuchado que por esa calle había duendes. Pero nunca me había tocado presenciar algo así. Desde ese día tengo la duda si lo que vi fue un duende, o qué era esa criatura de apariencia tan extraña.